Música Listo, día número 3, acabamos de hacer el devocional, ¿se equivocó? No hay que ver nunca Y normal, amplificador Ya acá tenía los pedales, entonces, bien Vamos a ir ahora a hacer lo que es el devocional Con nuestro grupo Ahí está mi espacita Dormí mal Yo también dormí mal Yo dormí malísimo ¿Por qué? Nos despertaron mucho y empezaron a gritar todos Horrible Y bueno, todos vamos a hacer devocional Así que este es el día número 3 Música 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 Es una marca El problema es que a veces Vivimos como si no la tuviéramos Como si eso no estuviera nosotros Pero esa es una marca Que te da, escucha esto Que te da Y cambia el paradigma Porque entonces ya no es Tocar la fecha La hora Pero destruiste a tu familia Y hoy estás aquí bebiendo licor con él En cambio yo toda mi vida quise ser borracho Y por lo tanto soy exitoso Porque lo que me propuse en la vida lo logré Uno Listo Listo, tutorial ¿Cómo un médico vuela un dron? Porque aquí él es médico No parece pero es un médico Pero no tiene cara de médico Pero es un médico A ver, ¿cómo un médico vuela un dron? Explíqueme Lo encendemos Ok, lo enciende Luego encendemos el mando El mando Y le vamos a despegar Y despegar A ver, veo No es tan difícil Veo, veo Veo carepeo Hágale Uy Voy a tomar la foto Claro Claro, desde ahí es ¿Listo? Dani Campuzano Obviamente eso no va a aparecer El arroba Dice el arroba Dice el arroba Y por eso Y a las tres Sobre la cura Bueno, aquí estamos con todo este maleterío y bueno fue un campamento muy chévere aprendimos mucho aprendimos muchas cosas acerca de Dios muchos fundamentos muy principales así que la verdad la pasamos bien luego pronto haremos un video de una reflexión de muchas cosas pero este fue el resumen así cerramos del último día día 3 día 3 fue mucho más cortico pero pues bueno todos están súper invitados al próximo campamento que es del otro año porque es una vez al año es súper grande entonces bueno amigos yo les bendiga que estén muy bien, saludos de mi esposa y chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!